estado de Oaxaca. Ahí nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos informa que Alejandro Murad, el gobernador del estado de Oaxaca, hizo entrega de automóviles y dos motos a trabajadores con motivo del Día de la Madre. Mire, a ver, si no le da IDEM al estado, ¿no? Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hablando aquí en el Magisterio. Es bueno comentarte que efectivamente el mandatario estatal tuvo una reunión con trabajadores, es un de los datos pues más fuertes después del Magisterio, es el que tiene el mayor número de integrantes, hombres y mujeres, y bueno, pues adelantó el 10 de mayo por cuestiones de la misma agenda de los trabajadores, y hoy se reunió con ellos pues para festejar a las madres de familia, principalmente, pues a aquellas se les dio reconocimiento a quienes ya tienen hasta quince años laborando en el gobierno estatal, parte de las de las reuniones que tuvo con los trabajadores en este día, se debió también acercarse y platicar, bueno, cómo está la situación, las cosas, obviamente, la mayor parte de los trabajadores, mujeres y hombres, expresaban su preocupación por sacar adelante al estado y porque el estado vuelva a recuperarse económicamente por reactivar la economía, y en ese sentido, bueno, pues él consideró, el mandatario estatal, consideró que esta rifa que se hizo de estos obsequios, pues puede ayudar un poco la economía de estos trabajadores, que la mayoría, pues tienen sueldos muy bajos, de ahí que las prestaciones incluyan, entre otras, pues el de festejar este tipo de días, se les dan más que nada días de azueto para que se pueda compensar los salarios que de por sí ya son bajos, y bueno, pues es una cuestión que se va arrastrando no solo en este gobierno, sino en administraciones ya de varios años, Eduardo, así que bueno, pues hoy estuvieron festejando, y por otra parte nada más comentarte que bueno, pues también habitantes de Jusla de Crespo, una pareja, una familia muy humilde, pues protestó afuera del palacio de gobierno contra los servicios de salud, del seguro social, ya incluso también el seguro social dio su versión de los hechos, pero sí vale la pena destacarlo porque lo han retomado pues en todos los sectores, principalmente redes sociales, una mujer de la zona de Jusla de Crespo, del distrito de Neahuatlán, denuncia que él estuvo embarazada, llegó con ya un avanzado estado de parto, sin embargo, pues ella asegura que no le dieron la atención oportuna, perdió a su bebé, y también fue, se le extirpó la matriz, sin su autorización, ella asegura que no le avisaron, sin embargo, la versión del seguro social, el médico que atendió este parto, es de que ya venían en estado graves, y que la persona, esta mujer humilde, pues que ya tenía problemas serios de salud, que era imposible evitar que, no solamente que falleciera el producto, sino que también por la hemorragia que ya traía, que si no le hacían esta operación de extraerle la matriz, pues iba incluso a perder la vida ella misma, así que bueno, pues, iniciará cada una de las partes el litigio correspondiente, Eduardo, pero bueno, vale la pena que se mencione porque es algo que está en este momento en el ambiente en Oaxaca informándose, y bueno, lo bueno es que tenemos las dos versiones, y va ahora a ser los tribunales quienes definan qué va a suceder, cuál es la verdadera realidad de lo que sucedió en uno de los nosocomios, lamentablemente pues con la pérdida de este de vida de este bebé. Así que ese reporte que tengo, Eduardo, estaremos pendientes de la información esta misma semana. Muchísimas gracias Gisela Ramírez, sin lugar a dudas esa es la triste realidad que se vive allá en Oaxaca, y sin lugar a dudas en toda la República Mexicana. Impunidad y corrupción es lo que ha campeado en todo nuestro territorio, no se podría pensar de otra manera, si no es que los recursos privados de los trabajadores que se constituyeron en servicios sociales, bueno, se los fueron apropiando los gobiernos y los gobernantes, dejando en la pobreza a todo el mundo. Ahora tenemos que ir a suplicar que nos dé un servicio que ya habíamos pagado. Desafortunadamente, vámonos a Bajaca.